Gracias, Asambleísta. Pedro de la Cruz tiene la palabra. Gracias, señor Presidente, compañeros y compañeras asambleístas. Creo que esta ley, para mi criterio, es una de las más importantes leyes que está en la transitoria de la Constitución. Y por lo tanto, se debería dar una importancia debida. No sé si los medios de comunicación van a dar la importancia que necesita esta ley, porque la cultura, las culturas son la base fundamental del desarrollo de un país, de un Estado. En ese sentido, yo quiero hacer algunos criterios. No voy a repetir lo que ya se ha manifestado acá. Por ejemplo, el tema, yo quisiera felicitar que ya se considere que sea una ley de las culturas. Porque yo he escuchado en las intervenciones, creo que el 70% todavía hablan de la cultura. Estamos pensando en una cultura superpuesta, homogenizante, y no hablamos de las culturas, que es la riqueza de nuestro país, compatriotas. Porque si no hubiera las culturas en el país, incluso el turismo no vendría a nuestro país. Por eso, creo que es importante que se reconozca la diversidad cultural del país. Pero mi planteamiento es que desde el título cambiemos esta ley. La ley debe llamarse Ley de Culturas y de Relación Intercultural. Porque si ponemos solamente de culturas, reconocemos las culturas. Pero ¿cómo buscamos esa unidad en la diversidad, compañeros y compañeras asambleístas? Eso, debemos buscar otra forma de pensar en la cultura, otra forma de hacer cultura. Y esto planteo a los compañeros de la Comisión y voy a presentar por escrito esta propuesta. Asimismo, en el tema de la institucionalidad es demasiado confuso. Nosotros no hemos luchado porque para los indígenas exista una institución, para los negros otra institución, para los montuvios otra institución. Nosotros luchamos para que en igualdad de condiciones se piense que el Ecuador es intercultural y plurinacional. Por eso, yo creo que en la institución, la institucionalidad, en el consejo, a pesar de que en todas las leyes estamos pensando en los consejos, pero yo creo que si vamos a apoyar la creación de un consejo de las culturas, debería pensarse en esta representación diversa. Los niveles de participación realmente no están claramente definidas las estructuras administrativas. En la ley no se habla de los gobiernos comunitarios, que la Constitución Política de la República reconoce los gobiernos comunitarios como espacios mínimos de participación y las comunas que tienen terrenos comunales reconoce también como espacios territoriales ancestrales. La ley tampoco define con claridad las responsabilidades y obligaciones entre instancias de dirección administrativa y política. Aquí se ha hablado mucho de la Casa de la Cultura. Tal vez yo no voy a hablar para que me aplaudan, pero sí decir, compañeros y compañeras, la Casa de la Cultura ha sido muy elitista. No ha habido una participación real de la sociedad ecuatoriana. Yo respeto y creo que ha hecho mucho por el país, pero también ha estado pensado en un criterio muy sectorial, pensando en un solo sector y no pensando en la diversidad del país. Yo tengo algunos datos de lo que se ha hecho cultura en el país. Por ejemplo, la Casa de la Cultura tiene 545 funcionarios a nivel nacional, de los cuales 250 está en Quito. El núcleo de Quito cuenta con 4.7 millones de dólares para inversión y el Carchi, que es el segundo lugar, cuenta con 74 mil dólares. El gasto corriente en Quito es de 5 millones de dólares y el gasto corriente en Guayaquil es de 860 mil dólares. Ahí también hay que hablar de la desconcentración, de la descentralización, cómo se va a redefinir, reestructurar y en el marco de la Constitución, la Constitución habla de que debería haber una rectoría, una coordinación. Banco Central, para Banco Central, la Amazonía, la cultura en la Amazonía todavía es un mito, porque no hay fondos, no hay recursos para la Amazonía. El 80% de los fondos patrimoniales del Banco Central está en reserva y el público y el pueblo no puede acceder. Son tres direcciones culturales no conectadas entre sí. El director de cultura del Banco Central, bueno, ganaba 5 mil dólares mensuales. Estas son las realidades de la cultura ecuatoriana, que en poco, en vez de socializar, en vez de investigar, rescatar, recuperar las culturas y socializar hacia la sociedad ecuatoriana, más ha estado enfocado al aspecto del gasto corriente. Pero yo creo que el presidente de la República ha planteado una redefinición también y creo que eso el pueblo ecuatoriano apoyó y está en la Constitución Política del Estado. Y en ese marco creo que hay que redefinir el tema de las culturas, hay que redefinir. Por eso estamos en la revolución, estamos en un cambio, hay que estar en un cambio de mentalidad. Compañeros asambleístas, ya no hay una sola cultura, habemos varias culturas y cómo esas culturas tenemos que tener una relación intercultural. Pensemos de que si no trabajamos hoy, podemos que mañana estar lamentándonos como nos hemos lamentado lamentado de la desaparición de varias nacionalidades. Por eso es necesario la recuperación, el rescate y la disminución de las culturas vivas existentes en el país. Compañeros y compañeras asambleístas, estos son los aspectos que quería decir y también, de hecho, se ha hablado tanto de la autonomía de la Casa de la Cultura, yo creo que está en la ley, está la autonomía, se respeta la autonomía, lo que se plantea es que exista un espacio mínimo de coordinación de los que hacen cultura en el país. Pero también tiene que haber una coordinación con los gobiernos seccionales, porque la cultura no puede estar concentrada en Quito, en Tranquil, tiene que haber cultura desde los gobiernos comunitarios, gobiernos parroquiales, gobiernos municipales, gobiernos provinciales, porque la cultura es lo más importante, las culturas son importantes y la construcción de la interculturalidad tiene que ser lo más importante en esta ley de las culturas. Muchas gracias, compañero presidente, compañeros y compañeras asambleístas. Gracias.